¡A la chiquita nueva! ¡Y se enciende la maquinaria musical! ¡Y por el señor palo! ¡Palo! 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 ¡Arriba! ¡A la cintura! ¡A la cintura! ¡A la cintura! ¡Guarda con la cintura, papá! ¡Y sigue las palmitas arriba! ¡Y sigue las palmitas arriba! ¡A ver! ¡Con las palmas arriba! ¡Y la gente que hace acervo de esta música de los ochenta y de los noventa! ¡Volver! 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 ¡Sigue! ¡Y que sí, amigo! ¡Sigue! 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 ¡Suscríbete al canal!